¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Ben & Ed Blood Party Vale chicos, estoy ahora mismo súper emocionado y con muchas ganas de enseñaros algo, ¿vale? Pero primero quiero comentaros que muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis dejado en el vídeo anterior de Ben & Ed Os dije que, bueno, que iba a seguir subiendo este tipo de cosas, que iba a buscar a Ben hasta el final Y llevo, eh, básicamente todo el día jugando, rejugando niveles, sin parar He intentado buscarlos con otra gente, he intentado buscar cosas con ayuda del mundo Y he encontrado algo, ¿vale? He encontrado algo en el Patorra Tower número 2 Que os quiero enseñar y de hecho voy a ir poniéndolo ya, pero antes tengo que deciros que han metido dos mapas nuevos más Pool Adventure 2 y Patorra Pogo, que obviamente los vamos a tener que jugar y ver que se esconde Porque parece que le están metiendo más cosas de nivel single player, o sea, de modo historia de este Ben & Ed 2, ¿vale? La cuestión chicos es que yo me he encontrado algo súper extraño en Patorra Tower 2, ¿vale? Ya que era un nivel que tenía como unos pollos, ¿vale? Y en estos, eh, arriba del todo podéis dirigirte un poco por todo el mapa, ¿vale? Me he tirado a una de las torres y me he encontrado con un mensaje súper extraño y que dudo muchísimo que antes estuviera, ¿vale? De hecho vais a ver que es súper creepy y tengo una pequeña idea que, bueno, es un poco loca, pero como funcione Vamos a flipar, ¿vale? Vamos a ver Fijaos, estamos en el Patorra Tower, tenemos que subir, voy a intentar subir por este lado Que era un poco medio complicado, ah, no, no era tan complicado Vale, es que antes me he matado un montón, pero como he llegado aquí un par de veces ya para enseñar a la peña Pues digo, tira que te va, bueno Chicos, estoy, no sé, como en plan Emocionado de cuando jugué en el eduno Y encontramos todo aquello que ocurrió en el canal Y demás, pues quiero Ver por dónde cierra esto, que tienen Preparado para nosotros los creadores O quien coño sea Que tiene este juego, que ya sabemos que Este juego siempre tiene un aire de muerte, ¿no? Espero no caerme porque si no igual me vais a matar, ¿eh? También sabéis, chicos, quejando vuestros focales Y vuestras suscripciones, le dais muchísimo al canal Y en el caso de que vosotros queráis ver esto en directo, ¿vale? Pues, eso, ponedmelo en los comentarios y demás Porque como me salga algo, esto tengo que volver Y enseñarlo, por el amor de Dios Yo me he quedado ahí cuando lo he visto Y digo, vale, no voy a hacer lo que mi cerebro me está pidiendo No voy a ser que salga algo súper chulo Y quiero verlo con vosotros, ¿vale? Además es que estoy con unas ganas increíbles No os podéis imaginar, ¿eh? Vamos a ver, es para arriba, para arriba, para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba, venga Venga, que queda poco, por el amor de Dios Vamos por aquí Lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? Para que veáis que llevo todo el día jugando a Benanet 2 O sea, yo debería estar jugando otras cosas Y no, digo, es que tengo que sacarlo, tío O sea, es que no puede ser Que esté el logro Y no encontrarlo nunca O sea, no, no, no Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí Vale, llegamos a la parte de los pollos, ¿vale? Y fijaos, tenemos la parte de la derecha Y en la parte de la izquierda no hay nada, ¿vale? ¿Por qué vamos a poder acceder a estas de aquí? O sea, no tiene sentido, ¿vale? Y aparte, si os fijáis allí al fondo Se ve un cartel, o sea, aquello, ¿vale? Aquello, lo estoy apuntando en la misma pantalla Eso de ahí, eso es un maldito cartel Que ahora lo vais a leer, ¿vale? Voy a coger el pollo Voy a saltar por aquí, ¿vale? Entonces el juego nos deja aquí Sin ningún tipo de problema Y ojo, ¿eh? Ojo ¿Qué pone? O sea, que podemos pasear por aquí, ¿vale? Yo me he puesto aquí antes a mirar Y no he encontrado nada De hecho voy a apagar la luz Para verlo un poco más, eh... Por así decirlo, más sencillo ¿Vale? Porque con la luz apagada Creo que lo voy a ver un poco mejor Y por aquí no hay nada, ¿vale? Por aquí solo veo muerte, ¿vale? Pero fijaos Vamos al cartel, ¿ok? ¿Qué dice? Type my name Type my name Vale, a mí se me ocurre escribir Ben 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 and Ed No, es que me muevo Pero ¿dónde escribo el nombre? Ben Nada Type my name Oh, 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 oh Shit, 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 shit No, 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 no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, 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 ves Aguanta, aguanta, vale Aguanta Voy a ponerme otra vez aquí en el tubo Este Vale ¿Qué cojones? Vale What the fuck? What? Oh Oh my fucking god He escrito Hans He escrito Hans Me dice que me tira abajo ¿Qué coño? ¿Pero dónde? ¿Me tira abajo? Indica por aquí, ¿no? Me he matado, me he matado, me he matado ¿Qué cojones? What the fuck? What? Se va a venir, se va a venir, se va a venir algo, se va a venir algo seguro Se va a venir algo seguro Oh, Dios mío, oh, Dios mío Chicos Chicos What the fuck? ¿Por qué me indican unas flechas ahí? Hay algo ahí, ¿no? Estoy jodidamente flipando ahora mismo O sea Mi cara es Pero vamos a ver Algo ha ocurrido, ¿vale? Algo ha ocurrido Y Dios, o sea Estoy Estoy muy nervioso ahora mismo O sea, os lo juro Por mi puta vida Estoy muy nervioso Vale, mira, mira, mira Chicos, lo voy a dejar aquí porque me estoy poniendo en plan tenso He escrito el nombre de Hans Hans, o sea, tal cual he escrito Hans Y se ha activado Una movida En plan como un camino Si veo que reventáis este vídeo A likes No sé que llega Ponte tú A los 5.000 foco likes así rápido Os prometo que os subo Lo que hay detrás de ese camino O sea, lo investigo Os lo prometo Por verse Tenéis que reventar el botón de likes, chicos Tenéis que reventarlo Y os prometo que voy ahí Oh my God Porque no para de sonar la música Como si hubiéramos Ganado No tiene sentido Y ahí hay un camino, ¿eh? Hay un camino ahí Hay un camino ahí detrás de los Mira, mira, ¿veis? Desde ahí arriba baja para abajo Y hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí Os prometo que si le damos Vengo aquí Y descubrimos qué es Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si habéis quejado Vuestros fucales me dais muchísimo Que Si veo que os gusta Y apoyáis esto Le vamos a dar mucha caña Así que Ahora nos vemos ¡Fucán!